muy buena gente qué tal cómo están bueno en el capítulo de hoy vamos a realizar bastantes cambios principalmente aquí que no me gustó nada como quedó la entrada estoy viendo que se están generando bastante atascos así que vamos a mover toda esta zona industrial la vamos a colocar acá aquí vamos a hacer una calle de una línea quizá o ésta una para abajo y que salga por acá y una entrada que venga por acá porque también creo que aquí voy a poner el tren y varias cosas más y que vamos a ir por eso así que estoy esperando el nivel 6 para que se me bloqueen algunas cosas antes de empezar vamos les voy a mostrar cómo va la producción a 4 de 5 ya porque dejé de correr un poco el tiempo de hecho ya estamos en invierno pero ya va a acabar ya estuvo la nevazón y entonces también con nieve se hacía más difícil poder ver el layout y todo eso entonces dejé correr un poco el tiempo pero no no se ha avanzado casi nada entonces aquí va la producción y aquí les voy a mostrar la producción que bueno al menos en gasto está o menos 7 o sea vamos bastante bien y tenemos bastante dinero y en los servicios ya se está haciendo más caro la importación ya son 80 mil y eso perfectamente podría hacer costearme una planta termoeléctrica que sale 70 mil pero vamos a ir viendo cuál va a ser lo más que es lo mejor que es lo más rentable y bueno la producción va así miren cómo va tenemos excedentes o sea estamos exportando maderas trigo o cualquier tipo de grano y ganado así que estamos súper bien y de poco vamos a ir generando todos los materiales que esa es la idea entonces vamos a esperar a subir a level 6 pero por mientras vamos a ir vamos a pausar porque quiero esto lo quiero cambiar completo no me gustó nada 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 porque aquí va esta va a ser la calle norte sur entonces todo la idea es que quiero que lleguen por aquí porque este va a ser el centro por eso estoy haciendo acá la zona en los suburbios no sé la idea es que esto se vaya actualizando a oficina y residencia media y en un futuro residencia aquí tengo pensado hacer una estación de tren creo porque y aquí también entonces el tren va a ir aquí va a alimentar todo esto va a subir porque aquí también y esto se va a conectar acá y quizá luego en un futuro tengamos conexión aquí un pueblo acá entonces esto va a ser de aquí y también como las estaciones de trenes son bastante grandes vamos a hacerlo por acá lo más probable entonces aquí quizás también ponga entonces lo primero que vamos a ir haciendo es comprar este terreno vamos a comprar el terreno de acá aquí si lo vamos a comprar y aparte que hay mar entonces la industria la voy a colocar aquí y como acá hasta el lado de granja esto va a ser como ya algo más semi rural entonces por eso quiero aquí construirla la industria entonces antes de poner bueno vamos a poner play y aquí aquí podría podría construir esto así que vamos a aprovechar esto y vamos a construir eso sí de verduras que no tengo entonces vamos a aprovechar la vamos a construir aquí si al borde por qué no 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 aquí mejor ahí sí mucho mejor ah no me quedo afuera no la vamos a tener que mover bueno destruir mejor dicho no se puede mover ahí me equivoqué entonces vamos a hacer esto antes que ahí perfecto vamos a colocar la carretera perfecto y vamos a puse bien ciberduras y vamos a hacer el terreno hasta acá perfecto y aquí mismo entonces vamos a poner la industria y vamos a hacer toda esta reforma ojalá no demorar me tanto para que el vídeo no quedan tan largo entonces vamos rápido bien concentrado ahí ahí perfecto 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 vamos a crear un punto aquí bajamos lo vamos a mover no puedo moverlo no ahí y vamos a tomar toda esta zona hasta un sube grande la zona entonces aquí vamos a a tener todo esto toda esta zona de verduras ahí perfecto perfecto que no quede tan como tan triangular con tantas puntas que sea más curvo y perfecto entonces estamos perfecto aquí tendríamos listo esto esto lo tenemos que conectar y aquí vamos a hacer una zona industrial lo vamos a hacer lo más rápido posible realmente porque son industrial y todo eso después vamos a ir viendo lo más en profundidad por mientras quiero algo súper básico a ver a ver aquí tiene que ser esto obviamente ahí y vamos a construir si algo súper básico rápido y o qué base que va a ser a ver no me deja 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 bien perfecto perfecto entonces colocamos esto y colocamos acá vamos a dejar aquí y vamos a conectar que no se me olvide la esto acá listo eso sí esto no tiene conexión porque porque las carreteras no conectan la electricidad ni el agua ni nada entonces acá esto lo vamos a tener que mover por aquí y vamos a conectar acá perfecto y la luz falta la luz también esto se puede también subterráneo por si acaso si es que no sabía no lo puede hacer y lo vamos a conectar se conectó, no se conectó no se conectó no, no se conectó el agua, sí creo a ver y ahí subimos al l6 ahí sí, ahí sí, ahí sí ya, perfecto entonces, bueno esto no tiene por qué vamos a destruir aquí todo esto lo vamos a reformar entonces tengo 4 millones porque he gastado súper poco vamos a desbloquear el tren vamos a desbloquear autopistas carreteras grandes y me quedan dos puntos ahí veo en qué más puedo desbloquear entonces esto ahí yo creo que por mientras otra sí sí a ver ahí sí, ahí mejor a ver ahora Esto quedó sin, lo vamos a tener que mover, lo vamos a mover acá, acá por mientras. Entonces la estación de tren la vamos a colocar, tengo que poner esto primero, el tren viene de aquí, podría colocarlo acá, aunque aquí pensaba poner la estación de tren, lo podría colocar aquí, o sea, hago un poco, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿dónde coloco esto? Porque aquí yo pensaba poner una estación. A ver, vamos a desbloquear aquí, vamos a comprar esto y esto, y esto igual. A ver, tenemos esto. Voy a tener que bloquear este también. Sí, voy a tener que bloquear estos bots, de hecho. Entonces, yo creo que voy a colocar esto aquí. Ahí, justamente ahí. Entonces el tren. Aquí va a ir una estación de tren. Una estación de tren. O por aquí. Luego aquí. Aquí vamos a poner otra estación de tren. Y esto ya que vaya hacia arriba. Y luego acá también podría poner estación de tren. Mucho más adelante, obviamente. Pero... Sí, yo creo que sí. A ver, primero borremos todo esto. O sea, esto, esta industria se va de acá. La vamos a borrar rápidamente. Para ir viendo los espacios, cómo quedan las calles, todo eso. Se me va a desconectar nuevamente todo. La electricidad y todo eso, pero... Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Uy. Porque ya la ciudad va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y el tráfico va a ser brutal. Así que hay que ir ya adelantándonos, aprovechando de que apuntamos harto dinero. Hay que ir aprovechando de invertir porque si no, después se nos va a hacer todo más difícil. Esta va a ser... Esta va a ser hacia abajo. Va a haber una curva aquí. Y van a salir y por aquí van a entrar. Quiero que por acá entre. Entonces va a ser de cuatro. O sea, súper brutal. Y se va a expandir. A ver... No sé cómo cambiarle la dirección, si alguien sabe. Me pone en los comentarios. O sea, no sé cómo... Que esto apunte hacia... Hacia arriba. Es como si en Cities Skyline en el 1. Uno clica derecho y se... Se da vuelta, pero aquí no sé cómo. Si alguien sabe, me lo comenta y... Perfecto. Ya. Vamos a darle play a la música para concentrarnos. Que está súper buena. Ya. A ver. Cuatro. Veamos si puedo ahora cambiar esto. Si me deja. A ver si estoy ahí. ¿Cómo? Le doy vuelta. No, esto. No, no. No sé cómo se cambia. Bueno. Si alguien sabe, me lo hice, porfa. Sí. ¡Bien! Adiós. Vamos. Anuna. Vamos. Esta, entonces, va a ser de subida... Estos. Vamos a eliminar todo esto. Porque hay que ir actualizando. Porque esto es muy simple lo que habíamos hecho entonces va a haber un tráfico brutal perfecto desde su vida que va a ir hasta dónde debería 90 hasta acá o sea por aquí debería ser la entrada y me quedo para el otro lado o no sé cómo se hace que lamentable vamos aquí va a tener que ir destruyendo todo rápido vamos a dejar este último segmento para trazar rápidamente perfecto y esto último se va perfecto esto va a ser autopista así que ya tenemos autopista 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 de autopista de cuatro carriles de dos sentidos a ver hasta la básica vamos a destruir aquí también esto de 2 vamos a ir aquí no estoy 4 vamos a ir haciendo más grande cada vez más grande d2 d3 d4 aquí no creo que voy a hacer esto para ver vamos bien esto lo vamos a eliminar y la de salida entonces ahora que es esto de aquí 4 vamos aquí hoy esto quedó todo para arriba yo la quería actualizar es ya la vamos a actualizar hacia acá entonces esta va hacia arriba y esta es la que va hacia abajo entonces vamos por acá acá a ver cómo queda esto aquí voy a tener que hacerle una pequeña expropiación aquí a mí el destino al al granjero de aquí que vamos a tener que pasar esta carretera por acá vamos a hacer esto de 2 perfecto y esto de 4 va a ir por aquí quizá un poquito antes puede tener que hacer la curva 4 que podría ser menos por aquí pero lo vamos a dejar porque mientras y esto lo voy a hacer elevado vamos a que sea la elevación poco a poco ahí y aquí hacemos la curva ahora vamos bajando y aquí vamos bajando poco a poco y aquí vamos bajando poco a poco vamos a ver vamos a ver no quedó feo no quedó feo pero esto es de 3 2 podríamos hacer hasta una salida más es bueno después vamos a ver eso esto lo vamos a actualizar eso sí que quedó como quedó demasiado demasiado brotesco ahí sí ahí sí ahí sí y ya pero de aquí tienen que salir también estas de 2 que tienen que ir para acá se supone entonces como lo hacemos primero quiero ver lo del tren quiero ver si el tren a ver vamos a poner esto por aquí por mientras aquí y aquí está la estación de tren entonces yo creo que la estación vaya acá pero así no me digas que no cae se mata no porque quiere a ver pensemos más o menos dónde podría ir ahí aquí podría ir porque esto va a ser la continuación 90 como va obviamente esto también va a tener que ser una avenida entonces yo colocaría una estación aquí si tal cual y coloco una acá también ay no va no va el espacio ay que sad esto sí que sad bueno pero como a ver esto está tan adicto y aquí esto lo vamos a subir realmente esto lo vamos a hacer una pequeña subida aquí ahí 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 y vamos subiendo lentamente 180 vamos a bajar aquí aquí como un puente quiero hacer como un puente aquí ahí ahí y aquí bajamos eso sí y esto lo vamos a hacer de perfecto 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 entonces vemos esto esto oh no no cae y que feo aquí también la curva que yo como aquí también la curva que yo como muy salida encuentro a ver dónde hago la estación entonces vamos a hacer esto lo vamos a hacer de aquí y lo vamos a hacer de aquí lo vamos a hacer de aquí vamos a ver vamos a ver a ver entonces hay que avanzar bien esto a ver A ver, vamos a eliminar esto Esto está aquí Vamos a hacer así por mientras porque Todavía no sé cómo seguir Pero ya pusimos esto que también lo vamos a mover Y aquí vamos a Todo este soneo, chao Entonces así quedó esto Tenemos esta salida por aquí Y esta calle Y vamos a hacer después una salida por acá Lo más probable Sí Vamos a terminar esto de acá Entonces esta va a ser La calle principal Aquí ¿Cómo quedó? 180 Perfecto Y también de nuevo derecho A ver, vamos a eliminar esto Qué mal hecho estaba todo esto Realmente Bueno, primero partida Hay que ir acostumbrándose poco a poco Vamos a poner aquí una rotonda grande realmente Vamos a eliminar esto Esta pequeña plaza Es difícil Porque sí Aquí luego Va a ser bastante grande Sobre todo porque esta es la Casi la única El único Intersección grande Que va a unir esto con esto Además Y vamos a poner el tren Por aquí Y lo más probable es que lo ponga Acá Esto se va a desviar un poco Hacia la izquierda Y aquí voy a poder poner esto Y esto va a seguir Entonces por aquí va a pasar un riel Lo más probable por aquí Y va a conectar con esta estación Que vamos a poner aquí en un futuro Y por aquí también Otra acá Entonces Está cerca un intermodal Y vamos a poner el terminal de bus Y todo eso Y aquí todo esto va a ser el centro Entonces ahora vamos a hacer Cambiamos la industria Y hicimos esta nueva Nueva intersección Porque estaba Estaba como súper fea Aquí tenían Y esto también lo vamos a ahorrar Obviamente Vamos a ahorrar todo esto Y esto lo vamos a mover Obviamente Lo vamos a dejar Esta es la comisaría Donde es lo más óptimo De hecho la vamos a dejar acá La comisaría Sí, me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esta calle Va a tener que hacer esto Que va a ser Más o menos lo mismo Que hizo esta Pero aquí De hecho vamos a hacer altino Esto De dos por mientras Más o menos ¿Cuánto desvíe esto? 174 Si yo sigo derecho Por acá 120 Y esto de cuánto es? 108 Entonces A ver 120 Más o menos Yo creo que por ahí está bien Simétrico Entonces esta calle va a seguir Y aquí va a ir la estación de tren Entonces va a tener la estación de tren Que va a ser casi la principal principal Entonces de aquí Esta va a conectar El oeste Va a conectar el este Que esto luego Se va a decir Hacia acá Y va a conectar esto también Porque de aquí Va a salir una Una red Que va a doblar aquí Y aquí vamos a tener otra estación Y otra estación Entonces eso lo vamos a ir viendo En capítulos Posteriores Así que yo creo que Con esto está bien Ya cambiamos esto Le mostré Como Como estaba esta Esta producción Que había avanzado bastante De hecho Como le había mostrado Estábamos con excedente Y generamos esta nueva Intercesión Que más adelante La vamos a hacer Un poquito mejor Y bueno Luego voy a ir Resoneando esto Que esto no lo voy a hacer Obviamente en cámara Pero Ya pudieron ver Cómo se ve esto Que Quedó mucho mejor Realmente Bastante mejor Para ir preparándonos Para el futuro Porque aquí va a haber Una zona Bastante densa Entonces va a haber Mucho movimiento De aquí Hacia acá Entonces esto Lo vamos a alimentar También por tren Luego tenemos que hacer La línea de bus Y todo eso Sigue Eso Creo que Por hoy Hemos realizado Todo lo que Habíamos dicho Sigue Nos estamos Viendo En un próximo Capítulo Capítulo Y que estén Muy bien Chao Chao Tapos Amén 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 Amén